¿Quieres que comencemos? ¿Estás listo? ¡Estoy listo! ¡Quiero que comencemos! ¿Quieres que empecemos? Podemos empezar por la primera diapositiva y les quiero pedir a todos que aquel que quiera hacer una pregunta, aquel que encuentre algo que le llamó la atención, por favor, escríbanlo en el chat. Paola nos va a avisar a nosotros, lo que queremos es que vayamos juntos y de la mano y que esto realmente se lo lleven puesto, que les sea útil, que haya un antes y un después de esta charla. ¿Sí? Entonces, por favor, interrúmpanos, pregúntenos, aquí estamos con toda ilusión para ustedes. Bueno, esto comenzó con unas largas charlas con Jean François, charlas en las que los dos encontramos que habíamos visto, estaba empezando la pandemia, estaba comenzando, no imaginamos, no estábamos encerrados todavía, no imaginábamos que íbamos a llegar a lo que llegamos, pero nosotros sí sabíamos que aquí iba a haber un cambio en la manera de trabajar y de relacionarse y que este cambio lo podíamos ver como una limitación, lo podíamos ver como un llamado a la reinvención y a una posibilidad inmensa. Yo creo que hoy se acabaron las fronteras. Hoy podemos trabajar en donde querramos y el mundo entero está a un clic de distancia. Entonces, ¿cómo hacer para que ese mundo que está a un clic de distancia, que cada una de esas personas que esté a un clic de distancia, esté a un clic de distancia, esté a mano? Y a mano significa que no me sea invisible, que pueda escuchar para que en mi trabajo como coach o como líder pueda lograr que esa persona sea lo mejor que puede ser para lograr lo mejor que puede lograr. Y eso es lo que nos inspira a hacer este programa. Y al decir cada persona, estamos distinguiendo esta originalidad de cada persona y llamar a la originalidad es llevar a que la gente se atreva a mostrarse. Y cuando alguien se atreve a mostrar, desnuda su alma, lo que muestra es arte. Lo que muestra es su belleza. Lo que muestra es el trabajo que ha hecho para atravesar sus limitaciones, sus miedos, su vergüenza, lo cultural y sacar lo original y diferente y entregárselo al mundo. Y de eso les queremos hablar hoy. ¿Qué les parece? Entonces, Jean-François, you want to begin? I will translate to you if you want. Sí, muchísimas gracias. Con mucho gusto, Elena. Ah, quiero, I wish to start with saying we are in a complex world without an obvious better way forward. Estamos en un mundo complejo, pero no tenemos una manera obvia de saber cuál es la mejor forma de avanzar. Y nuestras viejas historias parece que se refuerzan en nuestras cabezas, en nuestras mentes, todo el tiempo. Yo les acabo de agregar algo. I will add something. Esto que está diciendo Jean-François es fundamental. Es pescarse con las conversaciones internas peleando con las conversaciones de cómo siempre fue. ¿Y por qué cambió? Y en este contexto, en este mundo que está tan desordenado, las descripciones de los puestos de trabajo de líderes y coches, hoy se transforman en muchísimos más desafiantes. Coaches and leaders must have a global mindset, like you mentioned, Elena. Tanto los coaches como los líderes tienen que desarrollar un mindset, una manera de pensar que sea global. Sí, and they must trigger energy for moving forward. Y tienen que disparar energía para seguir moviéndose adelante. And they must also trigger collective intelligence because no single person can alone figure out the best way forward. And to make things better, different in the future, leaders and coaches have to trigger disruptive creativity. Y para hacer las cosas nuevas, en ese futuro, los líderes y los coaches tienen que empezar a desafiar o traer la creatividad disruptiva. And in addition, leaders and coaches must promote the development of agility. Y además, los coaches y los líderes tienen que promover la agilidad. Just a few hours ago, consulting company McKinsey published this article, The Art of Corporate Reinvention is in a Crisis. Pocas horas atrás, McKinsey publicó este artículo, en donde dice que las empresas corporativas están en crisis. And the problem is, people try to reinvent a better future with old thinking, and that's not gonna work. Y lo que manifiesta como el problema es que la gente está tratando de crear un futuro diferente usando su vieja manera de pensar. Y obviamente eso no va a funcionar. And we as coaches and leaders have a big card to play. Porque el valor que los demás obtienen proviene fundamentalmente de quienes los líderes y los coaches somos con ellos. And our chance is to reinvent the way we are, we think, we relate with others and the planet. So we inspire others to reinvent themselves as well with new possibilities. Por eso es que la gran oportunidad para nosotros es revisar quiénes somos, cómo nos relacionamos, los procesos de transformación necesarios para reinventarnos con ellos en este trabajo. Sí, and today we invite you to start and ask you que necesitas reinventar en tu forma de ser, en relacionarte con los demás y con el mundo, para que puedas liderar o cochear hacia un mejor futuro. And we do this with world music and world art. Please write in the chat box ideas that come to your mind. Thank you for today. ¡Gracias! 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 Bueno, están diciendo algunos... Bueno, acá Miguel Barraco dice... Entonces, no es que nos hemos perdido. Es que no nos hemos encontrado. Te quiero contar algo, María. Eh... En la zona de Mérida, en la península de Yucatán, donde todavía viven muchos descendientes mayas, hay algunas frases llamativas, ¿no? Por ejemplo, ¿sabes como dicen antes de ayer? Mañana hace dos días. Y cuando algo no lo encuentran, dicen, lo busco, lo busco y no lo busco. ¿No? Entonces, es que es que nos hemos perdido y que no nos hemos encontrado realmente preciosos. Sinabreu dice, el arte es el lenguaje más rápido hacia nuestra alma. Ese que nos conecta rápidamente con lo que no tiene palabra. Berenice habla de su manera de relacionarse con otros. Nos saludan desde Ecuador. Se necesita aprender ese lenguaje. Yo pienso que, más allá de reinventarnos, es descubrir quiénes somos y qué tienes para ofrecerle al mundo. María Belén habla de más paciencia, más amor, más apertura. José dice, mi forma de entenderme y adaptarme en un mundo que no deja de cambiar. Gracias. Muchísimas gracias. Elena, ¿cómo podemos lo mejor reinventarnos mismos para ir y llevar a un futuro mejor? Bueno, en estas conversaciones con Jean-François hemos encontrado que encontrar a nuestro artista interior, esa originalidad nuestra, eso que tenemos nuestro regalo para el mundo, se transforma entonces en un espacio ilimitado para atrevernos a crear, meternos adentro de nosotros y encontrar eso. Y encontramos una cantidad de espacios para trabajar, que es lo que estamos trabajando en Artistry. Entonces, del primer espacio, please, can you click, es a nivel de relación. ¿Cómo crear una relación generativa, una relación productiva con la incertidumbre y el riesgo? ¿Cómo atravesar los miedos? ¿Cómo liderar desde un lugar que sea de inspiración y no de control? Y como dice Jean-François, no lograr que el otro se inspire, es como nosotros somos inspiración y abrimos un contexto inspiracional cuando entramos, cuando llegamos, para que el otro, desde ese contexto, pueda crear lo que quiera crear. ¿Cómo discernir y apreciar la singularidad de los demás? ¿Qué es algo que pasa hoy entre estas 52 personas que tenemos adentro del curso, 63 contando los mentores, con 23 nacionalidades diferentes de todo el mundo? y el otro, empieza a aparecer en las conversaciones lo singular y lo diferente, que no tiene que ver con el saludo, que no tiene que ver con entender la comida del otro lado, es mucho más grande, tiene que ver con los cuentos en los que vivimos, en nuestra relación con el tiempo, en la relación con nuestros mayores, en qué entendemos por intimidad, en los valores que ponemos adelante, en la relación con la vida misma. Y eso, si un coach no lo tiene presente, si no puede estar abierto a comprender eso que requiere de tiempo, coachea la acción, no coachea el ser. ¿Cómo entonces eso nos va a permitir inspirar a los demás y liberar su creatividad y animarlos a entrar en lo desconocido, una invitación a inventar, a reinventarse, a mirar sus negocios de una manera creativa? Y, obviamente, cómo poder dialogar con otros para que aparezca la inteligencia colectiva, para poder escucharnos todos, para que no haya invisibles en los equipos de trabajo. Y para que nosotros, como coaches, humildemente, tengamos menos áreas invisibles de nuestro cliente. Entonces, les queremos mostrar hoy, muy superficialmente, tres de los temas que nosotros trabajamos en este curso, que tienen que ver con lo que nosotros llamamos tres de los secretos, tres de los espacios en los cuales se puede ampliar el impacto, tanto como coach como como líder. Uno, tiene que ver reconocer y pararnos en nuestro poder personal y llamar a que nuestro cliente elija desde un lugar de poder. El segundo es entrar en contacto con nuestra sombra. ¿Por qué? Porque la sombra, lo que culturalmente nosotros necesitamos ocultar, nuestros deseos más profundos, nuestros grandes miedos, lo que creemos que está mal, nuestras vergüenzas. si ustedes hablan con un artista, los artistas han tenido que trabajar con sus sombras. ¿Para qué? Porque la sombra tiene una cantidad de poder impresionante. Entonces, ¿cómo hago para tomar esa sombra, ponerla fuera y atreverme a traer a la luz de la manera organizada, de una manera en la cual pueda mostrarlo como lo original, lo que me enorgullece de mí y poner mi arte adelante? Y por eso, todo este curso está montado sobre arte, para que nos sirva de inspiración, para que miremos cómo han hecho pintores, músicos, escritores, artistas, bailarines, cómo han hecho cantantes, cómo han hecho para encontrar ese lugar de originalidad que lo sacó al mundo y desde qué sombras surgen. Y la tercera es algo que consideramos que es una ley y es lo único que tienes para ofrecer como coach es quién tú eres, el tamaño del mundo que ves. Y todos soñamos con coachear CEOs. Pero cuando el tamaño de nuestro mundo es más pequeño que el tamaño del mundo, del cliente, no le servimos. ya hablamos de un mundo externo que tenemos que conocer, un mundo que tenemos que desarrollar las sensibilidades para ver venir y dejar de pensar que este es otro día más en este paraíso, igual al de ayer. y por otro lado, poder empezar a conocernos mucho más profundamente incluidas nuestras sombras para poder generar empatía con lo que el cliente diga. y ahora le queremos mostrar a alguien que lo que hizo fue liberar un montón de ese poder personal, y le cambió su vida completamente para mejor. Es un conductor de orquesta que se hizo muy famoso. Entonces les vamos a mostrar cómo él estaba haciendo cuando comenzaba su carrera. Y luego les vamos a mostrar cómo estaba haciendo en las postremerías de su carrera. Por favor, escriban en la botella lo que observan comienzo de carrera y comienzo de carrera. Y entonces, por favor, escriban en el chat lo que ustedes observen de diferencias entre el comienzo de la carrera y los finales de su carrera. Herbert von Karajan, ¿no? Sí. y 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 probablemente descubrió la sabiduría del filósofo chino Lao Tzu y en particular la forma de hacer es ser. Y eso le llevó a Roma, Italia, para un gran concierto. Noten la diferencia en su manera de ser. Este concierto es en la Basílica de San Pedro. La Basílica de San Pedro La Basílica de San Pedro La Basílica de San Pedro A ver, bueno, le estoy leyendo algo de Mayra que dice expresar de alguna manera lo que se vive, expresa sus emociones por medio del arte. Al principio era rígido, estructurado. Al final lo veo dulce, suave, relajado. Sus movimientos eran más suaves, se observaba que se sentía lo que hacía. Al principio se enfocaba en lo técnico, sutil al final, más relojado y en compás con ritmo. Al principio habla y luego no. Al principio quería controlar el resultado, después está fluyendo con la energía, con la vida, expresando y proyectando su arte. En el primero veo exigencia, intención de ser perfeccionista. En el segundo lo veo fluyendo. Su autoconfianza y la confianza en los músicos y el coro. Inició enseñando con pasión, sintiendo profundo. Al final más maduro y en paz. Al final todos los músicos viven en el concierto. Rigidez inicial, figura de autoridad. Al final se vuelve uno con la música y el grupo. Maravilloso. Maravilloso. Sí, sí, sí. Tenemos una pregunta para todas y todos. ¿Sí, Elena? Sí, y esta sería la pregunta. ¿Cuál es la primera cosa que se les viene a la cabeza cuando escuchan la palabra poder? Si quieren, por favor, pónganla en el chat. ¿Cuál es lo primero que se les viene a la cabeza cuando escuchan la palabra poder? Ya empezaron. Superioridad, fuerza, capacidad, fuerza de nuevo, acción, energía, influencia, potencial, conocimiento, posibilidades, capacidad de hacer, habilidad, creación, movimiento, querer hacer, controlar. Sí, gracias. Entonces pongámonos de acuerdo. Porque creo que aquí, conquistar, dice Hugo, creo que aquí hay un gran, hay algo muy importante si se descubren esto como coaches, como personas, y asisten a que otros lo observen. En general, nosotros nos relacionamos con el poder como una cosa externa, creemos que el poder, hablamos del poder como si la gente tiene poder, como si tuviera un saco, o tuviera un vaso, o pudiera comprar poder en algún lugar. El poder no es una cosa. El poder es simplemente una manera de ser en el mundo. Es una manera de observar. Es una manera, entonces, de pararme, de ser un observador en el mundo. Por lo cual hay momentos en donde puedo venir desde el poder, y otros momentos donde no vengo desde el poder. La siguiente. Básicamente, el poder tiene que ver con la capacidad de elegir. Es reconocer que como seres humanos podemos elegir. Siempre elegimos, aunque no lo creamos. Y si bien vivimos en un mundo en donde las circunstancias no las podemos controlar, lo que siempre, siempre, siempre podemos elegir es cuál es la relación que queremos tener con las circunstancias. Y de acuerdo a la relación que hagamos, vamos a poder encontrar capacidad de acción, y elegir la mejor acción para lograr lo que queremos, aunque esté lo que esté, aunque pase lo que pase. Y hay un filósofo existencialista, que todavía vive, que ha trabajado el poder, e inclusive el poder a nivel social, que hoy, con todo lo que está pasando políticamente en el mundo, especialmente en Latinoamérica, es digno de verse. Y es que él valora el poder parado en tres patas. Dice, la gente es capaz de ser un observador más poderoso si estas patas están firmes. La primera es la autoestima. Y a nivel social, a nivel del reconocimiento del otro, porque no hay poder si no hay otro. Si yo no tengo alguien con quien coordinar acción, si yo no tengo un mundo, para crear con otros, no hay poder. Ninguno puede solo. Entonces tenemos que entendernos en este entretejido con el mundo y con los otros. Entonces, ¿en dónde se basa la autoestima, Parajones? En el ser reconocido por el otro. En que el otro te vea. Que el otro te vea y te reconozca. Hace dos días aprendí de Maru López Brun un maravilloso saludo maya. Los mayas se decían in la quech. Que quería decir, te veo, te legitimo, te reconozco. Y el otro contestaba, in la quech. Te veo y te reconozco. Entonces, si ustedes miran hasta lo que pasa socialmente hoy, es esta incapacidad de ver al otro lo que hace que existan en el mundo invisibles, que se manifestan desde el odio, desde la violencia. Y que nosotros buscamos que hasta nuestros más íntimos no puedan mostrarse tal cual son. Entonces, por favor, acá entra lo de la autoestima. La autoconfianza siempre está parada en el pasado. Y es cómo llevamos a estar, es decir, cuál es el trabajo con nosotros primero. Y luego con el otro, para que se dé cuenta que puede. Que ha podido. Porque si está vivo, pudo. Pudo seguir. Y si no consiguió el 100%, a algún lugar llegó. Pero la autoconfianza también significa puedo aprender. Y la tercera, y es la gran conquista social, es el último de los valores, es el autorrespeto. Y es darme cuenta, inclusive físicamente, de cuáles son mis valores, y saber decir, es hasta acá. Y el famoso basta. Porque si yo lo puedo decir para mí, puedo empezar a decir y a respetar el valor del otro. Y parar antes de lastimar. Cuando existe el autorrespeto, existe dignidad. Y ese es el gran trabajo hacer. Que la gente se sienta digna porque se respeta. La siguiente. Next one, please. Jean-François. Entonces, si fueras libre, y esto tiene que ver con autoconfianza, ¿cuál es el sueño que querrías alcanzar? Y si fueras libre, es una manera de decir, porque somos libres. Nuestro no puedo, no se puede, no es correcto. Es todo cultural. Entonces, si fueras libre, ¿cuál es el sueño que quieres alcanzar? Es una gran pregunta. Es algo que le puede dar sentido a nuestra vida. Que puede darle razón de ser, inclusive a los momentos no gratos. La siguiente, por favor. Next one, please. Jean-François. Y fíjate, si te contestas esa pregunta, ¿cuáles son las excusas y las historias que tienes que dejar de contarte? Para poder acceder a ese espacio de poder personal y, en consecuencia, empezar el camino hacia tus sueños. Vas a empezar a trabajar con tus sombras sin querer. Next one. And to get us, our discussion started about working with shadows, unleashing their power, we bring you Lady Gaga. Y para empezar a hablar de las sombras y de el poder que está en las sombras y liderarlo, vamos a escuchar la Lady Gaga. La Lady Gaga. It is. If you don't have any shadows, you're not standing in the light. We really encourage people to look into the darkness and look into places that you would not normally look to find uniqueness and specialness because that's where the diamonds are hiding. And probably Lady Gaga was inspired by Persian poet Rumi 800 years ago. Posiblemente Lady Gaga se inspiró en algunas cosas que dijo el poeta persa Rumi 800 años atrás. Rumi ha escribido pero esa sombra te ha estado sirviendo lo que te duele te bendice la oscuridad es tu vela tus límites son tu búsqueda debes tener tanto sombra como fuente de luz escuche y ponga su cabeza debajo del árbol del temor y luego Elena vi el árbol del temor como nos dijiste sobre trabajar con las sombras ¿sí? Bueno, creo que todos sabemos que no existe persona que no tenga áreas de luz que son las que muestra en general y áreas de sombra lo dijimos antes los miedos las vergüenzas tal vez lo que nos hace originales y diferentes lo que nos saca de ser uno más de la manada lo que nos saca de tener el mismo color usando una palabra fuerte mediocridad que quiere decir seguir nadando en el medio ¿no? todo eso está en las sombras entonces ¿cómo meternos en la sombra para empezar a trabajar el poder que además esas sombras tienen? las sombras como lo dice aquí en general de ellas no queremos hablar son nuestra vida secreta también allí están nuestros deseos nuestros traumas los desengaños y muchas veces el lugar en donde escondemos la violencia la ira y el odio si nosotros podemos usar todo ese poder yo creo que no va a haber sueño que se nos resista next one please y cuanto más eliminamos la sombra más destructiva es y sobre todo más destructiva de nosotros ahora ¿por qué sombra no es tan fácil de ver? por eso hay que buscar la sombra en los dolores hay que buscar la sombra en las vergüenzas hay que empezar a hablarlas y por eso cuando los artistas se atreven a meterse en su sombra sacan lo que sacan y ella François tenemos dos preguntas para vosotros una pregunta para líderes ¿cuáles son las sombras y de tu equipo pregunta para coches ¿cómo está usted cuando sus clientes comparten sus sombras con usted? por favor compartir en el cuadro también tenemos una mano levantada de Hugo Linares ¿quieres participar Hugo? Sí Hugo ¿quieres decir algo? Bueno mira Elena gracias nada más quería preguntar comentaste alguien del autor existencialista me quedé con con el tema si nos los puedes comentar quién fue que lo voy a agradecer doble gracias Elena Axel Honnett Axel Honnett no lo puedes poner ahí en el chat para buscar ya te lo puse bueno buenísimo gracias Axel Honnett gracias comparte una sombra trato de que no sé que de que se sienta tranquilo porque no lo voy a juzgar si como no entonces una de las cosas que hacemos en nuestro taller de seis meses es dedicar un tiempo a hablar de nuestras sombras y es interesante porque esto se produce además de lo que hacemos como conferencias que suena cada quince días la gente pertenece a un grupo y a un grupo diverso de diferentes culturas muy diferentes culturas y cuando se producen estas conversaciones empieza a encontrar también la posibilidad de comprender mucho más profundamente al otro de comprender qué es una vergüenza en otro lado qué qué se entiende por relación cuáles son los valores que algunos reclaman en otras culturas entonces es súper interesante y movilizador además de generar vínculos en el mundo entero no no next one if you want please yes and so at this at this point we shared about the importance for us and our clients to unleash our personal power entonces nosotros hasta acá hemos compartido esto de cómo empezar a trabajar para que nuestros clientes y nosotros queremos nuestro poder personal and how critical it is to harvest the power of our shadows for reinvention and freedom ¿cómo es de importante el recoger el producto de este poder contenido en nuestras sombras? entonces vamos a discutir el tercer tema tan importante en coaches y en líderes y es esto de expandir el tamaño de nuestro mundo y les queremos mostrar el viaje de este pintor francés Paul Gauguin empezó pintando en una pequeña provincia de Francia and that what that's what he was seeing and painting y pintaba lo que veía the title of the painting was just work in the fields y esta pintura por ejemplo simplemente se llama trabajo en los campos and at home he painted that and the title and the title was flowers and apple on a newspaper y después en su casa pintó este otro cuadro que lo llamó flores y manzanas sobre un papel de diario but then Paul Gauguin that's him started to travel este es él de joven y detrás de eso él empezó a viajar to the next province y se movió simplemente a la provincia más cercana que eran 150 kilómetros de donde él estaba y eso ya le cambió la manera en que miraba el mundo y eso ya le cambió la manera en que miraba el mundo y aquí pintó cuatro mujeres dancing from the other province y aquí pintó este cuadro que son cuatro mujeres bailando de esa y cuando pintó una naturaleza muerta pintó esto ¿recuerdan la anterior? esto también es una naturaleza muerta y luego él viajó al sur de Francia y pintó esto y después viajó al sur de Francia y pintó esto otro 800 kilómetros de su casa su primera casa y inspirado por los viajes decidió ir al otro lado del mundo y se fue a Tahiti y esto y esto es lo que vio y esto es lo que vio y entonces la gente empezó a amar lo que él estaba haciendo y en Tahiti también pintó esta en Tahiti que lo llamó Alegría y después y después pintó esta mujer Tahitiana en un paisaje japonés y nunca había estado en Japón así que empezó a ampliarse el tamaño de su mundo y volvió a su provincia de origen de su casa y con este mundo interior expandido esto es lo que vio y después pintó su obra maestra de dónde somos quiénes somos a dónde a dónde vamos muchísimas gracias Elena ahora Elena vamos a hablar de esa otra muy importante práctica artística y entonces hablemos ahora de cómo fue esta o cómo se desarrolla esta práctica y yo les diría nosotros no nos damos cuenta hasta qué punto estamos influidos por una cultura cómo somos presos de una cultura que además presiona para que no cambiemos nuestra manera de mirar porque dejaríamos de pertenecer eso es lo que hace que sea tan difícil cambiar entonces observar una cultura no tiene que ver simplemente con la ropa no es ser turista es mucho más que eso no es fácil abrirse al mundo del otro pasa a veces pero cuando pasa y uno empieza a ver ese resquicio de cómo mira el otro lo que mira la verdad es que lo que se produce es algo extraordinario creo que algo que nunca nos hemos preguntado es por ejemplo por qué los pintores occidentales pintan los cuerpos humanos tan maravillosamente con este detalle de los músculos de la cara por qué las pinturas orientales tienen mucho menos detalle en la figura humana tal vez es porque nosotros hemos desarrollado toda nuestra manera de mirar desde el antropocentrismo desde poner al hombre en el centro mientras que los orientales han considerado que el hombre es algo más dentro de un mundo dentro del universo dentro de la naturaleza entonces le da valor a todo y como eso hay muchas otras distinciones de las que podemos hablar y empezar a hacernos conscientes de que tenemos que desarrollar también sensibilidades para observar qué es lo que está emergiendo en el mundo qué es lo que puede cambiar la dirección del mundo y qué es lo que está emergiendo entonces este trabajo de ampliar nuestro mundo no se acaba nunca se va a acabar cuando nos muramos no podemos parar de aprender y yo les diría el estado de ánimo más ideal para esto es el del asombro que tiene la capacidad de tener la la sorpresa pero además cierto miedito por meternos en lo que no sabemos por supuesto esto es una regla no te van a contratar si el tamaño de tu mundo es más pequeño que el tamaño del mundo de tu cliente quién tienes que ser cómo tienes que mirar el mundo cómo tienes que conocerte para cauchear al CEO de Google o Biden hay un infinito número de formas de podemos expandir la tamaño de nuestro mundo y hay infinito número de posibilidades de ampliar nuestro mundo y primero queremos mostrarles un pequeño video de Steve Jobs que les inspirará primero les queremos mostrar este video de Steve Jobs para inspirarlos Here's to the crazy ones the misfits the rebels the troublemakers the round pegs in the square holes the ones who see things differently they're not fond of rules and they have no respect for the status quo you can quote them disagree with them glorify or vilify them about the only thing you can't do is ignore them because they change things they push the human race forward while some may see them as the crazy ones we see genius because the people who are crazy enough to think they can change the world are the ones who do lo que está diciendo aquí es que esta gente muchas veces considerada loca son los que no les gustan las reglas son los que están dispuestos a manejar su descontento a buscar lo nuevo a hacer lo que nadie hizo que cuando se relacionan con lo imposible parten de la base de que tal vez sea posible que mientras que muchos los consideran locos otros los consideran genios exactamente sí and of course it's important that you and us project ourselves in the unknown and meet these very different people from us that we don't understand y por eso mismo nos desafiamos a que empiecen a encontrarse con lo desconocido de golpe encontrándose con gente que hasta no le conocen el idioma and set and push away all our education or culture is telling us to do or to think tirar así de costado sacar todo lo que la cultura y nuestra educación nos dice que tendríamos que hacer o pensar and then our inner artist will wake up entonces nuestro artista interior es posible que se despierte and then we will work with with it to harvest its power creativity and reinvent ourselves and help others reinvent themselves y entonces trabajar con ese pequeño artista alimentando su poder y luego poder hacer ese trabajo con el artista interior de los demás and then of course our mindset becomes more global entonces obviamente nuestra mentalidad se va a hacer más global y vamos a tener más energía porque vamos a estar también usando las de nuestras sombras y las de nuestro artista y entonces vamos también a disparar la inteligencia colectiva porque vamos a comprender más de la inteligencia de los otros y vamos a tener este hambre de romper o disrumpir con la creatividad y también vamos a estar liberados de tantos juicios y tantas limitaciones que vamos a poder ser mejores bailarines para danzar con mayor agilidad y entonces vamos a poder soñar grande y cuando soñamos grande los otros se sienten atraídos por nuestros sueños y se inspiran para soñar grande también y esto se torna terriblemente importante y queremos coachear o liderar a gente de alto nivel el tamaño de nuestros sueños los tienen que inspirar y el tamaño de nuestro mundo tiene que ser lo suficientemente grande para que le dé la bienvenida al mundo del otro así que esta es nuestra invitación invitarlos a que se reinventen y que desde ahí puedan invitar a otros a reinventarse y tal vez las últimas palabras podrían ser el arte no es lo que ves el arte es lo que le haces ver el arte es lo que le haces ver a los demás y en esta reinvención tuya vas a hacer que los demás puedan ver muchas más cosas de sí mismos y también muchas más cosas del mundo y ahora tenemos un momento de experiencia y darse un momento de compartir y compartir de preguntas y respuestas y les voy a pegar en el chat una serie de links a los que pueden acceder incluyendo incluyendo la plataforma de diapositivas incluyendo las diapositivas que usamos hoy y artículos que which we have written articles we have written sorry for my mix los artículos que ha escrito Jean-François and we you can just copy paste the chat box so you keep the information with you and you can use it when you have time y también si quieren pueden copiar y pegar en una hoja el chat box y van a poder recordar el encuentro de hoy and we invite you also to register to WBEX session I will offer on June 8 about a very provocative theme stop doing coaching start being the coach ajá y también nos está invitando que se registren gratis a la conferencia que él va a dar en WBEX que es esta organización mundial el 8 de junio que se llama deja de hacer coaching comienza a hacer el coach and that's it ok so let's go and have a conversation yeah bueno y Loli está pegando Loli no debe ser Paola porque Loli está viviendo hasta ahora Paola nos está pegando los datos para que si alguien tiene interés en comprender más o se atreve a meterse en este viaje maravilloso a través del arte a encontrar a su artista ahí está cuando empezamos empezamos el 17 de junio con el programa número 2 preguntas si Hugo tiene una pregunta fíjate Elena me quedé pensando un poquito en Van Gogh y toda la oscuridad que que en algún momento dado digamos no no este por la locura que le dio al final de su carrera y por la imaginación y todo el el arte que creó toda esa sombra que que quizás no fue tan mala o sea quizás esa locura no fue tan tan este fue genial más bien entonces también a veces la sombra puede ser una locura genial bueno y también habría que ver cuánto contra cuánto luchó Van Gogh cuánto de la cultura lo puso en posición de de que él era el el inadecuado correcto y no podía volver a caer en la cultura ya había probado el otro sabor no son interesantes esos fenómenos sí gracias qué más sí adelante María tengo tengo una gran curiosidad porque toda esta creatividad y todo este mindset surge de un lugar donde uno está en paz donde uno se libera donde hay creatividad qué experiencia han tenido ustedes al trabajar si se han encontrado con la maldad no las no la sombra normal de de nuestras cosas que no de nuestros pequeños demonios estoy hablando de algo más importante o sea cuando te encontrás con la con la maldad cuando estás haciendo un coaching y te encontrás con otra cara porque en la parte de uno puede soñar pero hay ciertos temores que son que te paralizan que paralizan todo eso que hemos estado hablando a ver María me gustaría separar dos cosas en la respuesta que te voy a dar dame la maldad ponme un pedazo de maldad en la mano ¿puedes? díganos todos ¿no? ¿podrían poner un pedazo de maldad en mi mano? lo primero es que nos demos cuenta del mundo lingüístico en el que vivimos que creemos que la maldad es una cosa la maldad es un juicio un juicio que hacemos sobre aquello que consideramos que no nos tiene en cuenta nosotros o nos daña y yo les pido que recuerden la frase de Montesquieu Montesquieu decía que cuando un loco se sube en la torre con un arma y entra a tirar tiros a la gente que está en la plaza tal vez no está tan loco está matando a la gente equivocada entonces uno que es lo que el otro en qué quiere ser reconocido que no es en su maldad en qué quiere ser reconocido creo que nos falta diálogo la segunda nadie está obligado a aceptar valores con los que no acuerda entonces si a mí me toca coachear a alguien que es dealer de drogas yo tengo todo el derecho del mundo a decir no puedo coachearte porque no acuerdo con tus valores y eso es autorrespeto ¿está? pero no hablo de la maldad no le digo al otro tú eres el malo hablo de un desacuerdo de valores hoy muchas de las técnicas de lo que tiene que ver con el coaching social tienen que ver con dejar que el otro aparezca escuchar detrás de la bronca de la rabia super interesante do you want to say something Jean-François she asked about people it's too complicated for me to understand in spanish i better not too complicated sorry some other question we have a question de cena una idea el mundo de soft skill puede ser mucho más grande si nosotros hemos trabajado profundamente así con lo cual si podemos cochear un cio cuyo mundo es práctico financiero estratégico esto porque recuerden mente corpos descuidan y tenemos yo te diría que creer que no existe otro mundo más que ese no es verdad tal vez la gente que se cierra en mostrarte lo pragmático lo financiero estratégico lo hace porque tiene mucho miedo a mostrarlo más y tengo experiencias de coaching con cios que su conversación era esa y cuando apareció la rendija y salió la pregunta y se rompió el hielo bueno hay algo mucho más grande sí y justo mi perspectiva era que probablemente podemos pensar que un cio con la experiencia que tiene de negocios etcétera pues tiene un mundo como mucho más complicado un poco con la idea que decían durante la conversación yo diferenciaba justo esta parte no porque cuando abrimos la puerta de los soft para una persona que está sumamente involucrada en los negocios y demás nos damos cuenta que aunque yo no tenga tanta experiencia como como el cio si tenemos experiencia como coaches en la parte mucho más soft esa era un poquito la reflexión claro que sí pero me gustaría ampliarlo sin si me lo permites el cio no es como tú crees que es el cio es quien el estilo de relación creado contigo le permite hacer y tú tienes que darte cuenta estar presente al estilo de relación que creas otra de las cosas que trabajamos en el curso es eso es empezar a tomar conciencia de que entendemos por intimidad cómo muchas veces cuando nos sentamos frente a alguien que consideramos muy poderoso nosotros queremos o nos sometemos o nos quedamos callados o tratamos de mostrar que somos inteligentes y que podemos sostener la conversación entramos en juegos que son los juegos en los que nos hemos entrenado en nuestras relaciones más primarias más primordiales para conseguir el amor entonces el otro recuérdalo siempre por favor sin el otro no es de una manera también está siendo en una relación y tú eres un factor clave de la relación darte cuenta de qué parte de ti está en juego en esa relación es genial muchas gracias como siempre Elena un abrazo gracias Sim ¿Algo más? Elena Sí, María Belén Sí, yo apenas estoy haciendo un curso de coaching tal vez mi pregunta sea un poco de ignorante pero cuando hablas de esto de que nuestro mundo o sea, digamos que nuestro mundo tendría que ser tan grande o más grande que el del coach, viste, para poder que el del CEO, digo, para poder y entonces ¿cómo hacemos? si nosotros, no sé si yo lo entiendo como que nunca voy a tener una posición laboral tal vez en una empresa no, claro, estoy equivocada ¿por dónde va entonces lo de que mi mundo sea más grande? La empresa tiene que ver con qué distingues en el mundo tiene que ver con tu desarrollo de sensibilidades para ver venir lo que está por venir con perder el miedo a soltar tu control y tiene que ver también con poder empezar a trabajar contigo tus sombras, tus limitaciones, tus juicios porque cuando escuchas todo aquello que no puedas reconocer en ti no lo vas a escuchar nosotros solo podemos escuchar lo que podemos reconocer y nosotros solo vemos en el mundo lo que podemos distinguir por ejemplo darte cuenta de cuál es tu relación con el futuro si tú ves el futuro como una cinta como un lugar al cual llegar si te relacionas desde la esperanza si puedes ver futuros a largo plazo o solamente te relacionas con los futuros cortos si tus futuros posibles son continuaciones del pasado imagínate cuando en la NASA escuchan que Kennedy dice en un discurso en 1959 en una cancha de creo que era de béisbol dijo en 10 años vamos a poner un hombre en la luna no tenemos idea del combustible no tenemos idea de los metales no tenemos idea del traje no sabemos cómo hacemos para alimentar una persona en gravedad cero pero lo vamos a hacer y en la NASA dijeron ¿qué tomó anoche este señor? está en borracho y se pasaron tengo entendido que algunos meses discutiendo entre ellos lo loco que estaba el presidente hasta que uno dijo lo declaró así que si no somos nosotros lo va a hacer con otros y entonces empezaron a decir y si esto fuera posible ¿cómo sería? empezaron a tener las conversaciones que tuvieron empezaron a tener los fracasos que tuvieron y se pararon sobre sus fracasos por favor mira se han muerto gente viajando se han caído cohetes se han caído naves y hubo críticas atroces y gente diciendo déjense embromar con esto y jueguen a otra cosa y ellos siguieron adelante y en 1969 en el mes de julio pusieron un nombre en la luna entonces ¿qué pasaría contigo si te dicen en tres años pondremos una persona en Marte y quiero que tú seas mi coach? ¿cuál es tu relación con el futuro? ¿cuál es tu relación con lo desconocido? si tú no sabes cómo tú te relacionas ¿cómo puedes entrar en el coaching con el otro? ¿cómo distingues la forma en la cual el otro se relaciona con el futuro? ¿cómo vas a ser si el otro te dice no se puede? ¿cómo desafías ese pensamiento? ¿entiendes? estoy entendiendo que entiendo como que me estás planteando como que un conocimiento mucho más profundo personal eso es lo que me estás bien me parece muy profundo no hay mundo sin ti y no hay ser sin mundo el ser se constituye en la relación con el mundo estás enudecida María de Ler es que ya no me alcanzaron las ideas que tengo para terminar de cifrar lo que me estás diciendo lo estoy repitiendo a ver si lo entiendo no hay ser sin mundo no hay mundo sin ser soy en el mundo eso quiere decir ¿cómo tú puedes existir? sin el mundo alrededor y que te reconozca ¿y cómo puede existir un mundo si tú no lo reconoces? y todo eso es una interpretación además de ahí surgen los estados de ánimo de ahí surge el mirar el mundo como una cosa agresiva o mucho más grande que tú o como algo para conquistar o un lugar para bailar o un lugar para aprender o un lugar para descubrir y te cambia el estado de ánimo ¿alguna otra pregunta? yo rápido del muy bueno muchas gracias primero porque fue una charla muy nutritiva e inspiradora y la otra es respecto del programa de aprender a ni siquiera me acuerdo de cómo se llama pero de esta mirada artística ¿a quién va? ¿a qué nivel de expertise de coaches va dirigido? se los pregunto porque yo soy yo soy nueva va va dirigido va dirigido al nivel de persona que quiera ser ok ¿está? en el programa han venido MSCs ha venido gente que quiere ser MSC pero siempre tienes que pensar que cambiar un modelo mental no es un viaje es cambiar la manera de mirar entonces vas a empezar a mirar el mundo mucho más desde el MSC si quieres vas a mirar el mundo desde un lugar mucho más amplio si te entrenas antes gracias no es un lenguaje retorcido ¿algo más? parece que no yo les pido disculpas que ni bien hable del mal se terminó el internet y se me cortó toda la comunicación yo solía en el pasado filmar eventos sociales así que estaba siempre del lado del observador y siempre en los momentos más felices de todas las personas y había una capacidad libre completamente de filmar y tomar todos los ángulos que uno quisiera poner a todos los hombres escondidos en el baño de varones y darle la sorpresa con todos con mensajes había muchas cosas para hacer y crear y ser creativo ahora ¿qué pasaría si de repente no me ocurrió pero si me hubiesen contratado para filmar un asesinato o una cosa muy muy negro y te encontras con de repente con la maldad no claro pero eso es lo que contesté ah eso no lo escuché porque perdón después veré la grabación tú siempre eres libre de decir esto no acuerda con mis valores y no lo voy a hacer es un tema de valores y tú puedes decir no eso forma parte de la dignidad ¿se encontraron alguna vez Jean-François o vos Elena en una situación muy incómoda viendo de cara a cara la maldad en todo este proceso del arte? no lo llamo maldad pero yo me he encontrado con clientes a los que dije yo no he decidido que no soy tu coach no coincido con tus valores con gente que redondeaba números en una empresa por ejemplo con gente que quería usar sus sesiones de coaching para armar su propia empresa y ser competencia de la empresa en la que estaba y que estaba buscando llevarse clientes o llevarse know-how he dicho no soy la persona para coacharte ¿te sirve? sí un poco sí estoy en este proceso yo siempre desde chiquita yo creo que cuando uno tiene ya 16 uno debiera poder creer que uno puede cambiar el mundo que uno puede tener grandes sueños que todo lo que es imposible puede ser yo creo que lo normal del proceso de un adolescente debiera llegar a ese momento pero claro o sea comprendo pero que entiendas algo y perdón que te interrumpa por el tiempo el mundo no es blanco y negro y tu juicio de maldad es tuyo siempre tienes que mirar qué es lo que esa persona busca a través de la maldad en todos los procesos hoy de reconstrucción social lo primero que hay que hacer no es ignorar o castigar sino escuchar lo cual no significa que vayas a aprobar pero si puedes conocer la historia mira no hace mucho y acá es un pago que no me deja mentir nosotros estamos trabajando con los maestros de un estado de México ¿no? una maestra escuchó esto que hablamos hoy del poder de la autoestima del autorrespeto respecto de los chicos que se vio muy conmovida algo debe haber cambiado y en el aula una de las nenas se le acercó y le dijo que su hermanastro de 18 años o 20 años una cosa así la manoseaba todas las noches y esta maestra se puso se imaginan ¿no? entonces ¿qué hizo? fue la madre de la nena y le dijo señora le tengo que decir lo que su hija no se atreve pero su hijo no sea a la nena y la mujer le contestó pues mire maestra ella va a tener que decidir porque el que trae la comida a casa es él yo creo que tú vas a decir que la mujer es mala yo te diría que des un paso más ¿cuál habrá sido la buena de esa mujer? ¿y qué es lo que habrá pasado para que hoy considere que es natural lo que le pasa a la hija? entonces vas a ver el trabajo que tenemos por delante muchas gracias muchas gracias por el por hoy muchísimas gracias yo tengo que ir para otro seminario web muchísimas gracias a todas y todos por acompañarnos hoy y grandes abrazos y mantener la inspiración muy importante muchas bendiciones gracias gracias Jean-François y gracias a todos y ojalá con alguno nos veamos en este camino va a ser un placer gracias muchas muchas gracias hasta luego hasta luego a todos el día de mañana estarán recibiendo por correo la grabación para que puedan revivir otra vez estos momentos les agradecemos mucho su participación gracias Paula